Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita A un pack de A un pack de Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cielo se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, hoy, hoy cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? No me dejes sola Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás compavisa Hasta argentino viejillo Jura WP Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley 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 Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Las morritas testiándome Que donde la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Y el compa va a poner Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque, era la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque, era la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa su merced, bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso Y yo también, quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta poca luz Machamos la última copa y dale, cuide, se salió Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Esta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque, era la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque, era la que no quería nada Porque todo el día no le hacía nada que hacer Yo no llego con un senso de la cuesta de cualquier ciudad Yo no tengo mucho suerte, dice que te dieron el pavo Yo no tengo mucho suerte, dice que te dieron el pavo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco J'avais 20 ans, j'caressé le temps J'ai joué de la vie, como un jour de l'amour Y je vivé la nuit, sans conté sur mes jours Que finiré dans le temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendepe, llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un fil y la familia está en moj J'avais 20 ans, je caressais le temps Les jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Tú estabas ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte el caserío Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de toful, la moto full de gasolí Gafitas o climatea Con la WT me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Resistencia Escueados Veo todo lo que nos vemos Chau Jajaja Jajaja Los ojitos en China, esa choriza le ya regla el clima Al español o latino, me pregunto si bailas como camino Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo, todos saben que hoy es la ilina Me están diciendo, baby, saco esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no es de frontear La baby es el club, si no está fácil de hookear Salieron andes capotados para ver la luna Unas peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer, adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky, nati Aunque sea punchy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo, todos saben que hoy es la ilina ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no es de frontear La baby es el club, si no está fácil de hookear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ella calladita, no es de frontear La baby es el club, si no está fácil de hookear El sexo está colocando y la talla en los cabrón Siempre compra la pelota en los panties Se quieren ir a vacilar Pállate a los ojos, me la tienen que pagar El sexo está colocando y la talla en los cabrón Siempre compra la pelota en los panties Se quieren ir a vacilar Pállate a los ojos, me la tienen que pagar Yeah, hey ¡Suscríbete al canal! 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 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón Diracodidón, diracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando Con bits malambre Pobre encapochada bélica, no pasa nada Nadie las paga, que quienes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un plus cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Y yo me pongo bien loco Patrullando a los monstruos, bien tapada en el antro, Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos Tú le pongo bien loco, en el antro bien coco Y me pongo bien loco Yo me pongo bien loco Cuando las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo